Y yo creo que es lo que estamos hablando, hay mucha y muy buena competencia en todos los puestos de la selección argentina, es lo que te comentaba recién, y en el arco pasa exactamente lo mismo. Yo creo que si está todo normal, Diego va a ser el arquero que va a arrancar jugando, esto está claro. Después habla de Musso, habla de Armani, habla de Rumi, son todos muy buenos jugadores, muy buenos arqueros. Eso es lo que me permite tener la tranquilidad y la ilusión de que Argentina, claro que hay que jugar los partidos, Germán, hay que planificarlos, hay que analizarlos, hay que tratar de vivir ese día de la mejor manera, pero veo una selección altamente competitiva, con un ADN futbolístico muy importante, un convencimiento, y el trabajo de Scaloni con su cuerpo técnico me parece que hay que marcarlo muy fuerte, porque le dio una idea y también un camino. Luis, estamos de acuerdo más o menos en cuáles son los puntos altos de esta selección, creo que coincidimos que está repleta de virtudes. Ahora, vos desde tu cabeza de entrenador, si tuvieses que enfrentarla, ¿le encontrás alguna debilidad o algún hueco por donde entrarle a esta selección de Scaloni, teniendo en cuenta su largo invicto? Sí, obviamente, siempre los equipos tienen dificultades. El equipo, el funcionamiento ideal, perfecto, no existe. Yo digo que si sería técnico de otra selección que enfrenta a Argentina, lo que trato de quitarle a la selección argentina es la pelota, la tenencia de pelota. Argentina de ahí se hace fuerte, del buen pie, del buen panorama, individualmente y colectivamente son equipos que tienen mucha técnica, entonces le trabajaría para robarle la pelota. También hay que tener en cuenta que después en los mundiales te empezás a encontrar selecciones también que tienen muy buenos jugadores y también tienen muy buenos funcionamientos. Pero vuelvo a repetir, para mí esta selección argentina tiene variantes. Si planificás algo para hacerle un partido complicado, tiene opciones de romperte cualquier sistema defensivo, de lastimarte, pero si hay una variante que a esta selección argentina no le cae bien es que le quite la pelota. Y yo creo que los equipos irían por ese lado. De hecho, Luis, con lo que mencionás, recuerdo la finalísima, el partido con Italia, en el que el primer tiempo, la verdad, estuvo bastante parejo. Italia creó situaciones, pero Argentina rompe el partido con ese envío largo a Lautaro que le gana a Bonucci. Y es una situación así, de juego directo, contra un equipo que salió a presionarlo a Argentina. Sí, totalmente. Yo no tengo dudas, y está muy bueno la análisis que hace. Yo no tengo dudas que Argentina, para hacerle un partido complejo, lo tenés que presionar mucho, le tenés que achicar los espacios, le tenés que hacer un partido incómodo, hacerlo jugar a los volantes permanentemente de espalda, no perfilados porque cuando se perfilan los chesos, paredes, o el que sea, se perfilan y te atacan y te lastiman. Ni hablar si la agarra Messi, si la agarra Messi, esa clase de jugadores. Pero también tiene esto la selección, que en un partido complejo, como el que estás nombrando, después de lo individual, cualquiera, y ni hablar que Messi, te lo puede recuperar. Por eso me atrevo a decir que en el análisis profundo es una selección que a mí personalmente me da mucha tranquilidad, me gusta. Estoy convencido que futbolísticamente puede hacer las cosas muy, pero muy bien. ¿Y crees, Luis, con respecto a esto que decís hoy, hoy leía, y me pareció una buena frase, que Scaloni hizo o armó un equipo que se reencuentra con las raíces o con la esencia del fútbol argentino, y un poco él lo menciona, cada vez que tiene una oportunidad en conferencia de prensa, ¿crees que un poco va por ese lado, por la elección de los jugadores? Sí, sí. Yo creo que ha sido muy inteligente el trabajo de Scaloni con su cuerpo técnico. Porque yo creo que es todo. Un trabajo en conjunto. Antes nombraban a Pablito y Marc. Gente muy capacitada, con una idea muy clara. Generalmente en todas las selecciones, todas las selecciones estamos comprometidas. Cuando te toca ser parte de una selección, te comprometes 100%. Yo lo que veo en esta selección es que un ADN futbolístico muy claro y muy contundente, pero veo una selección feliz. Ser feliz no es relajada, ¿se entiende? Veo una selección que disfruta, que está atravesando momentos muy importantes. Veo al grupo muy unido, muy compacto. Por momentos, y no me gusta comparar, no es la idea, me hace recordar a nuestra selección del 86, donde éramos un grupo que estábamos convencidos de lo que queríamos, estábamos felices de lo que estábamos haciendo. Y yo creo que esta selección reúne esas cosas. Entonces, hay muchos argumentos para al menos ilusionarse con conceptos muy claros. Luis, como técnico, ¿te hubiese gustado, si te pones en la piel de técnico, claro está, que estos últimos dos amistosos no fuesen Honduras y Jamaica? ¿Crees que Argentina necesita, no por mostrarle a la gente, sino a sí mismos con haber tenido estos partidos con selecciones europeas, más allá que es imposible por la Nations League, está claro, o no te hubiese movido la aguja? No, a ver, ayer fue un partido muy intenso, muy duro, sobre todo desde lo físico, ¿no? Jamaica es una selección que tiene roce internacional, jugadores que juegan mucho en Europa, corres el riesgo de algo que pueda pasar, que te deja fuera un jugador importante. Yo digo que estos partidos están bien analizados en estos momentos. Ahora, me hubiese gustado, obviamente que no se ha podido, quizás uno de los partidos enfrentarte a una selección, llamale Alemania, llamale Francia, en que sea, sabemos que era imposible, ¿no? Porque ahí vos ya vas empezando a ver cómo estás a dos meses del Mundial, con selecciones que también sabés que van a ser protagonistas. Pero volvemos a lo mismo. Me parece que hay mucho, mucho, buen talento, buenas cosas para ilusionarnos con la selección argentina. Luis, ahora te va a hacer el cuestionario Marta, y seguramente va a haber alguna pregunta que tiene que ver con el Mundial, candidatos y demás, pero ¿en cuánto influye en el jugador este invicto? Este invicto largo de 35 partidos, ¿te genera, te envalentona, te genera una sensación de, bien entendida, de superioridad, de comodidad, o es una carga? Bueno, él, porque particularmente el grupo de Basile, lo tuvo hasta el partido de Colombia, el 5-0, el de visitante, ¿no? Quizás hasta los descomprimió para el Mundial. Sí, sí, a ver, claro que es lindo, y ojalá que siga 100 partidos esta racha, ¿no? Esto está claro. Ahora, te doy un punto personal. Cuando arranca el Mundial, yo te puedo asegurar que cuando arranca el Mundial, te olvidás de si ganaste 50, 60, 70. Cuando arranca el Mundial es algo totalmente distinto. Por eso yo hago mucho, mucho hincapié en que esta selección va a llegar muy bien al Mundial desde lo futbolístico, por lo que genera, no en estos partidos, sino lo que viene generando. Todo el ciclo. Y veo un grupo, claro, exactamente, y veo un grupo muy metido, veo un grupo convencido, feliz, disfrutando, me parece que tienen ganas de que empiece el Mundial. Ahora, obviamente, los Mundiales, no es lo mismo que los partidos estos que están jugando ahora, ¿no? Es decir, es otra tensión, es otras cosas las que se viven, las que se palpitan. Yo, si sería técnico de la selección argentina, trabajaría, iría por este camino, pero tendría una tranquilidad enorme porque sé que hay un plantel que está convencido de lo que quiere, ¿no?